Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. Esta vez, luego de haber pasado por algunas matraciones en las que hemos podido relajarnos, hemos podido realizar las actividades juntos y en familia, vamos a continuar con nuestro trabajo en el área de óculo manual. La coordinación primordial que deben tener nuestros chicos para realizar actividades como manipulación de la pieza fina y manipulación de otros elementos o también otros instrumentos de trabajo como tijera, etc. También es importante que nosotros sepamos que esta coordinación óculo manual es la base para que ellos realicen una buena escritura porque van a guiarse de la línea en donde tracen y también, por ejemplo, para que cuando ellos pinten un dibujo, el trazo sea dentro del dibujo y no fuera. Todo que a practicarlo mucho. Vamos esta vez con estas dos muy prácticas y muy buenas actividades para nuestros chicos. Y estas son las siguientes. Para nuestra primera actividad vamos a contar con la ayuda de Ari. Saluda Ari. Y vamos a utilizar cualquier tipo de rompecabezas de encaje o cualquier tipo de juego de encaje que tengan en casa. Yo voy a utilizar esta rompecabezas que tiene fichas grandes y que son fáciles de colocar. En este caso Ari va a hacer la actividad. Yo les recomendaría de que usen una rompecabezas o un encaje que ya para los chicos sea conocida, que ya sea familiar para ellos. Lo que vamos a hacer es esto. Tenemos dos alternativas. Una puede ser que nosotros hagamos un circuito básico, bastante sencillo, utilizando cosas que de repente no las actividades ya hayamos utilizado o la otra es que innovemos. De repente se me ocurre que podrían en un espacio pequeño, no muy grande, de repente en un espacio en el que los chicos juegan, colocar algunas fichas, esconderlas, esconderlas en espacios visibles pero en diferentes partes para que ellos se dirijan hacia esas zonas y vayan entre las piezas y luego las subiquen en la rompecabezas. Entonces tenemos esas dos alternativas, ya ustedes en casa elijan una. Vamos a hacer una bastante simple que va a ser trasladar las fichas de un lugar a otro y colocarlas en su sitio, realizando para realizar saltos, para realizar giros. Lo vamos a hacer así. Muy bien. Llevo estas fichas. Solamente vamos a hacer cuatro fichas. Bien, vamos. Listo. La juntura se va a hacer aquí y tú vienes acá. Ya. Llevo tu una primero. Listo. Vamos. Primero saltando ahí. Desde allá. Saltando atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí se va saltando y vamos a ir saltando. Listo. Saltando ahí. Saltando vamos. Eso. Ari hace la actividad motora gruesa y ponemos la ficha en su lugar. Y colocamos la ficha en su lugar. ¿Ok? Luego, Ari, vamos a ir a traer otra ficha. Saltando. Ajá. Saltando de línea. Listo. Ahora venimos gaseando. Ari, gaseando. Gaseando. La actividad motora gruesa. Eso es. Ahí está haciendo la actividad gruesa y ahora voy a colocar la ficha en el lugar que corresponde. Le damos una finalidad a nuestro sitio. ¿Ya? Toma la última. Una más. Ahora vamos a ir corriendo. Corriendo, 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 corriendo. Y vienes corriendo. Corriendo, 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 corriendo. Eso es. Y coloca la ficha en su lugar. Listo. Muy bien. Entonces, esta será nuestra primera actividad. Va a depender de cómo usted la plantea en casa. Muy bien. Para nuestra segunda actividad tenemos a Gabriel aquí que nos va a ayudar. Saluda a Gabriel. Vamos a utilizar dos objetos. Bueno, en realidad tres. Puede ser el rollo de un bloque higiénico. Puede ser el grueso. Puede ser también el delgado. O el rollo de que queda del papel toalla. También vamos a utilizar una botella. Puede ser cualquiera de estos dos. Entonces, de lo que se trata ahora, es que de los chicos trabajen en su combinación óculo manual, que lo va a hacer Gabriel, en colocar estas ligas. Puede ser estas ligas o puede ser las ligas clásicas de Jebe. Y coloque esto en la botella. ¿Sí? Eso es una actividad. Primero en la botella y luego en eso de aquí. Le vamos a pedir a Gabriel que use bien sus manos, que use la pinza, que use el pulgar y el pinza. Ajá. Igual vamos a hacer con los chicos en casa. Vamos Gabriel. Eso es. Ajá. Ahí, colga ahí hasta la mitad nada más. Ahí. Toma otro. Nosotros podemos sostenerle la botella a los chicos para que no se les vaya a caer o les dan un poco de dificultad. Bien. Bien. Muy bien, Gabriel. Ahora sácalas. Una por una también. Dame. Eso. Eso. Otra. Listo. Muy bien, Gabriel. Ahora vamos a practicarlo aquí. Yo lo voy a sostener aquí para que nuestros amigos vean. ¿Ok? Utilizas la pinza también de ambas manos. Y vamos a colocar eso. Ahí Gabriel está utilizando también sus manos. Que es válido. Vamos. Usa la pinza, Gabriel. Usa así la pinza. ¿Vale? Ajá. Y lo has estirado. Eso. Ajá. Eso. Muy bien. Ahí ya tiene más dificultad. ¿Por qué? Porque esto, ese contorno es más ancho. Vamos. Una más. Eso. Miren la concentración de Gabriel para colocar las líneas. Eso. Muy bien, Gabriel. Ahora sácalas y entregámelas. Recuerden que la actividad se tiene que hacer con mucha calma, sin apurarnos. Listo. Muy bien, ok. Esa sería nuestra segunda actividad. Bien. Como habrán podido ver, estas actividades no son muy complicadas o sencillas. Organicen bien su tiempo. Organicen su horario para que puedan realizar las actividades con los chicos. Vayan de menos a más siempre. Y vayan organizando a los chicos de acuerdo a las actividades que nosotros les exijamos. No le pongan de repente demasiadas actividades en un solo día. Praticen un solo día nuestras actividades de psicomotricidad. Y luego, en otro día, ahora hacen las actividades. Nos estamos viendo en nuestra clase en vivo por Zoom. Y también a través de WhatsApp en nuestro medio de comunicación. Hasta nuestra próxima clase. ¡Gracias!